Soy Media Blog en el Festival de Series de Movistar Plus 2016. Dentro del Festival de Series organizados por Movistar Plus y el TAI, se celebró el taller Construyendo Mundos Imaginarios, Dirección de Arte, impartido por Andrés Sánchez. Andrés Sánchez es un profesional polifacético, creativo e hiperartístico del mundo de la construcción de decorados para cine, televisión, publicidad y eventos audiovisuales. También es profesor del Máster Profesional en Dirección Artística del TAI. En los últimos años ha trabajado en importantes series del panorama televisivo nacional como Águila Roja, El Internado, Vis a Vis, Luna al Misterio de Calenda, El Corazón del Océano y actualmente está trabajando en la Catedral, serie de televisión que se emitirá el año que viene en A3 Media. En el taller, junto con su socia Celia Martín Andrés y Silvia Sánchez, ayudaron a comprender cómo se construyen decorados de todas esas series que creemos que son reales, pero no, no lo son. Explicó cómo partiendo del guión y desde la localización de los exteriores e interiores naturales, ellos recrean, diseñan y modifican espacios para que sean los adecuados para las grabaciones de los sets que se ven en las series. Las opciones que tenemos que crear dentro de unas peñas, dentro de unas piedras, bueno, pues hacer la entrada, lo que sería la entrada, pues una cueva. Esto es una actividad de unos actores que tanto entraban como salían. En este caso, pues bueno, en un principio era para poco tiempo, pero luego, bueno, pues se mantuvo tiempo. ¡Gracias por ver el video!